Música Madre mía, estoy reventado Vaya noche de fiesta que nos acabamos de pegar Tiene que ser ya casi las 8 de la mañana Y encima nos fuimos del local sin pagar Mira el pobre Oscar, que se vino antes al hotel El pobre está destrozado ¿Pero qué dice? Se vino antes porque ligó con la chica rubia del bar Sí, pues yo creo que la jugada le salió mal Porque el tío está ahí tieso y yo aquí no veo ninguna rubia Ni mañana más marcha ¿Qué dice que va, que va, que va? Yo eso no lo veo, es que va Ya, coño, Ricardo, no seas agua fiesta Hemos cogido el hotel todo el fin de semana para salir de marcha ¿No estarás pensando en Claudia, no? Pues sí, un poco sí, es que es la primera vez que le miento Venga, hombre, pero si esto casi no es una mentira ¿Ah, no? O sea, decirle que me voy a pasar el fin de semana en un congreso de dentista por el trabajo Y en realidad estar de marcha de destroyer con mis amigos ¿No te parece una mentira? He dicho casi, no es una mentira Vamos a ver, aquí todos hemos mentido a nuestras mujeres Para poder tener un fin de semana de fiesta de tío Y solo queremos un poquito de libertad A ver, yo tengo libertad ¿Tú? Pero si has salido solo una noche y ya estás llorando porque Claudia no sabe dónde estás Que no es por eso, es porque le mentí Pero tenías que hacerlo, por el bien del grupo Todos nos hemos inventado una excusa para poder venir aquí Mira, como mi mujer se entere de los shows en los que nos hemos metido esta noche, me deja seguro Sí, la mía también, pero no seas tremendista, hombre, que no ha pasado nada Es verdad, hemos salido de fiesta Ni que hubiésemos matado a alguien Sí, vale, es verdad, no hemos matado a nadie Pero yo qué sé, mira, ¿sabes lo que les digo? Que yo me voy a acostar porque estoy reventado Se va a acostar, se va a acostar Vamos a la cama, ¿eh, muchachos? Oscar Oscar ¿Qué pasa? No respira Ay, mi madre ¿Qué? Que Oscar está muerto ¿Para qué va a estar muerto? Estará dormido, hombre Que no respira Vamos a ver, a la gente se le ralentiza la respiración cuando duerme ¿Cuánto? ¿Un minuto? Que no está muerto, hombre Oye, tú, deja de hacer ya el machango y despierta ya, venga Ay, Dios mío, es verdad que Oscar está muerto, ¿qué hacemos? Le habrá dado un coma tínico Voy a llamar a una ambulancia No, 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 espera ¿Pero qué hace? Coño, que si viene una ambulancia y resulta que está muerto Entonces vendrá la policía, harán preguntas Tendremos que declarar Piensa un poquito, Ricardo Pero que piense el qué Coño, que mi mujer me tranca ¿Cómo? Es verdad Pero a ver, que Oscar está muerto, que es lo más importante Es verdad Vamos a ver, este, él no tiene a nadie Yo tengo una familia y no quiero que me abandone ¿Y tú, Dani? ¿Qué quieres? Que tu mujer se entere en qué tipo de local estás metido Coño, es verdad ¿Pero qué coño están diciendo? Hay que llamar a la ambulancia Yo no quiero que mi familia me abandone Porque al desgraciado este le haya dado un parraque ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Ya te tranquilice, tranquilo, tranquilo, tranquilo Es mi teléfono Es Claudia No lo coja ¿Qué? Tengo que responder ¿Ah, sí? ¿Y qué le vas a decir? Cariño, todo está muy bien Solo que no había congreso de dentista Sino un fiestón de la leche con muerto incluido Tengo que responder No Que te deje un mensaje Y además, ¿qué haces llamándote a las ocho de la mañana? Te está controlando Eso sí Que no me controla, ella confía en mí ¡Esto qué es! ¡Esto qué es! ¿Qué haces, coño? Me ha dejado un mensaje en el buzón de voz Te tiene controladísimo Ese Ese es el tipo de relación que quieres tener Cuando no se confía en la otra persona ¡Qué vergüenza! ¿Pero de qué están hablando? Si fuimos nosotros los que le hemos engañado a nuestra pareja No, no cambies este tema ahora Vamos a escuchar el mensaje Voy Hola, cariño Pensé que ya estarías despierto Mira, me imaginé que el congreso empezaba pronto ¿Sabes qué? Te echaba tanto de menos anoche al acostarme Que se me ocurrió una idea Ir por la mañana a tu hotel para desayunar contigo Y estoy aquí fuera, mi vida Voy a aparcar Y subo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo sabe dónde está? Pues yo Oye, no habrá sido tan tonto como para darle la dirección real del hotel Y tu número de habitación Es que me parecían demasiadas mentiras ¡Pero tú eres tonto! ¡Pero era por si surgía alguna emergencia! ¿Pero qué emergencia va a pasar? Pues no sé ¡Un muerto! ¡Vamos a atrapar a Oscar! ¡Ya! ¡¿Qué? ¡Claudia! ¡No puede ver al muerto! ¡Pero puede ayudarnos! ¿Qué? ¿Es bruja? ¿Puede resucitar muerto? ¡Pues no puede ayudarnos entonces! ¡Va a descubrir que no mentiste! ¡Y se va a dejar! ¡Y nos va a delatar a nosotros! ¡Y también nos van a dejar! ¡No! ¡Pasa eso, David! ¡Hay que buscar algo para taparlo! ¡Venga, busca! ¡Sí, sí, sí! ¡Aquí hay una manta! ¡Venga! ¡Toma! ¡Toma! ¡Garra por ahí! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ya está! ¡Ah! ¡No son eso! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ustedes tampoco deberían estar aquí! ¿Eh? ¡Gordi! ¡Puedo pasar! ¡Me estoy haciendo pis! ¡Eh! ¡Rápido! ¡Escóndense! ¡Escóndense! ¡Rápido! 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 ¡Sí, sí, cariño! ¡Claro pasa! ¡Sorpresa! Bueno, tampoco es una sorpresa porque ya te lo había dicho en el mensaje ¡Ay, cariño! Pero verte siempre es una sorpresa para mí ¡Ay, qué alegría! Bueno, voy a hacer pis que esto hay que me reviento ¡Venga! ¡Gordi! Dime, cariño ¿Por qué estás tan desarreglado? Es que me dormí con la ropa puesta Si me acabo de despertar Pero, ¿y por qué no te cambiaste antes de dormir? Porque estaba súper cansado El viaje en coche fue súper largo Pero si son solo 40 minutos Yo conduzco despacito, despacito A mí se me hizo eterno ¡Ay! ¿Entonces no viste el pijama fresquito que te metí en la maleta? ¿El pijama? ¿Sí? ¿No lo viste? ¿El pijama? Bueno, da igual Ahora te lo enseño Cuando vuelva del baño ¿Gordi? Dime, cariño ¿Por qué hay tres maletas en tu habitación? Las maletas Mis maletas ¿Las tres? Sí, sí Ya sabes cómo soy yo, cariño Que tengo tanta ropa Que no sé cuál llevar Me digo ¡Me la llevo toda! Pero trajiste tres maletas Para un fin de semana Una para cada día Pero es que ninguna de esas Metí yo el pijamita Porque era un poco más oscura Esta está en la habitación Pero que trajiste cuatro maletas Sí, cuatro maletas Ya sabes Cogí tantas maletas Que al final Me hice un lío con las maletas ¿Y para qué quieres cuatro maletas? La cuarta Es para la ropa de abrigo Gordi Estamos a 30 grados Cariño Pero ya sabes cómo es esta isla El microclima La laurisilva ¿Sabes? Lo mismo en el sur hace bochorno Que en el norte Un peletazo Cariño Tú no tienes que ir al baño ¡Ay, sí! Gordi ¿Estás un poco pálido, no? ¿Estás bien? No mucho Ay, mi amor Siéntate, siéntate, siéntate Estoy que no puedo más Pero ahora vuelvo, cariño Tú tranquilo Venga, amor Ay ¿Por qué nos escondieron las maletas? Perdón Es que estábamos un poquito ocupados Escondiendo a un muerto ¡Eres muy exigente, eh! Venga, venga, rápido Fuera de aquí Salgan de aquí Ya mismo Ya mismo, vamos No, 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 no ¿Qué pasa? Oscar Tienen que sacar a Oscar de aquí Pues Oscar ya está muerto Ah, claro Como está muerto Lo dejamos ahí, total Que como no molesta Hay que llevarlo a un hospital Por si pueden reanimarlo Tienes razón Venga, Santi Coge por los pies Yo cojo por los brazos Buenas noches ¿Eh? Pero... ¿Y este quién es? Soy Tony Pues qué bien, sí Qué bien Mire, ahora si no le importa Podría marcharse usted De nuestra habitación Porque es que estamos Un poquito ocupados De aquí no me voy A que ustedes No me paguen la cuenta que me deben ¿Qué cuenta? ¿De qué está hablando? La cuenta de todo lo que se vivieron Anoche en mi local Que por alguna razón Decidieron no pagar Eh, sí, sí Un momento Mire, hay una razón para eso Yo soy amigo Sí, yo sé cuál es Ustedes son unos desgraciados Pero no conocen a Tony ¿Quién es Tony? Soy yo, idiota Ah, entonces sí lo conocemos Sí lo conocemos No conocen cómo me las gasto O me pagan lo que me deben O llamo a un par de muchachos Para que vengan Y les rompan las piernas Hay que pagar Gordi ¿Te encuentras mejor? Escóndase 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 Sí, cariño Sí Y usted también Escóndase ¿Yo por qué? Coño, pues también es verdad Gordi Que estaba pensando Que tienes que descansar un poco ¿Qué hace este señor aquí? Pues este es... Hola, soy Tony Es Tony, cariño Claudia, Tony, Tony, Claudia ¿Y de qué conoce usted a Ricardo? De anoche Nos hicimos buenos amigos Ah, vale, claro Que hubo un acto en el Congreso anoche Eso es, un acto Pero un acto largo Me pasé toda la noche Invitando a copas a Ricardo y sus amigos O eso creían ellos ¿Cómo? Así es como llamamos A los chupitos de enjuague bucal En los congresos de dentistas Cariño Estamos haciendo una demostración De que enjuague bucal Tiene mejor sabor ¿Y a qué amigos invitó? A esos que están detrás del sillón ¿Cuál es? A Claudia Ay, Santi ¿Pero qué haces tú aquí? Eh, llevo aquí todo el rato No me habías visto No, no te había visto ¿Pero qué haces tú aquí con Ricardo? Eh, pues, pues, eh Pues, eh Ricardo, ¿qué haces aquí Santi contigo? Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Conmigo de hombre ejemplo Claro ¿Te acuerdas que le hice un implante dental en la clínica? Pues por eso ¿Y por qué no me lo habías dicho? Que venía contigo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¡Fue una sorpresa! ¿Pero cómo va a ser una sorpresa Si acabas de decir que lo trajiste tú? Eh Sí, una sorpresa Una sorpresa para mí Claro Por eso no te la podía contar a ti, cariño Por si se te escapaba Y Santi se enteraba ¿Se van a dejar ya de tonterías? Eh, coño ¿O me pagas lo mío o qué? Sí, Toni Yo te pago ¿Sabes lo que pasa? Que no tengo dinero aquí en la cartera Tengo que ir a un cajero a sacar ¿Y tus otros amigos? ¿Qué amigo? El cara de tonto que está detrás del sillón ¿Qué? ¿O con qué cara de tonto? Ese ¿Daniel? Hola, Claudia ¿Pero qué haces tú aquí? Yo 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 Soy otro hombre ejemplo ¿Pero ejemplo de qué? De imbécil Eso Eso Daniel es otro hombre ejemplo Claro Él lleva conmigo pues La parte administrativa de la clínica Daniel es aquí para ayudarme Daniel ¿Por qué no me ayudas en la parte administrativa Y te llevas a conmigo aquí? Sí, sí, sí Claro Ayudo 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 Ricardo ¿Eh? ¿Tú te crees que yo soy tonta? No, claro que no, cariño Buenos días, chicos Hola, buenos días ¿Y esta quién es? Vesila Vamos Ricardo, ¿os me explicas ahora mismo Que hace una tía medio en bolas en tu habitación? Que te juro por mi vida Que esto se acaba aquí mismo ya Pues no tengo ni idea, Claudia ¿Y si le preguntamos? Pero Ah, por mí no se preocupen, ¿eh? Que yo estoy buscando mis bravas Oye, está todo aclarado ¿Qué tal? ¡Tú es masqueroso! Pero, cariño Yo no tengo nada que ver con esto Pero si está en tu habitación Pero Cierto ¿Alguien sabe dónde está Oscar? Pero Me dejó en la cama noche y se fue ¿Qué? ¿Oscar también está aquí? Mira, Ricardo De verdad No me puedo creer Que me hayas mentido tanto Simplemente para venirte de fiesta Con tus amigos un fin de semana A ver, cariño Oscar, sí, vino conmigo, ¿vale? Pero Pero es porque Como la mujer lo dejó Pues el chico No sabe a dónde ir Y le dije que me acompañara Claro Y curiosamente Te acompañan todos tus amigos En fin de semana Un hotel Con vaciosos y con Eh, señora Un respeto, eh Empresario de la noche Y Oscar, ¿dónde está? Ah, mira Está aquí Anda, mira Ahí está ¿Qué le pasa? Verá, es que hemos tenido Un pequeño problema con Oscar ¿Cuál es ese pequeño problema? Que no respira ¿Cómo que no respira? A ver Yo no soy médico Pero si me pides mi opinión Como dentista Está muerto ¿Cómo que muerto? Joder Otro que no me aguanta Ni una noche Oscar Oscar Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto Está muerto ¿Qué locura es esta? ¿Pero qué han estado haciendo este fin de semana? Vale, vale, vale Ya, está bien, está bien No pienso mentir más Vale, sí Me vine un fin de semana A pasarlo de fiesta Y de marcha con mis amigos Pero ellos me obligaron a engañarte Cariño Yo soy una víctima Eh Desde luego Qué vergüenza Y mi mujer sabe dónde está Y mi mujer sabe dónde estoy perfectamente Ahora mismo Debería darte vergüenza A ver, un momento, por favor Aquí lo más grave Importante es que Oscar Está muerto Que me hayas mentido Secundario Bueno, no secundario Pero lo hablamos después del funeral ¿Por ahora? ¿Qué pasó? Apnea del sueño Por eso pensaban que no respiraba Lo dije Yo lo dije Menos mal Pensé que lo había matado yo ¿Y el oso? ¿Qué oso? Ah, es que quiso hacer un trío ¿Qué? ¿Pero dónde está el oso? En el cuarto, durmiendo ¡Ah! ¡Mira! ¡Ya se despertó! ¿Dónde eres? ¿Qué sé? Pero ¡Oiga! ¡Vale! ¡Vale! Pero Están de broma, ¿no? No, no, no Claro que no Claro que no ¿Y si no están de broma, entonces? Entonces estamos En otra clave Buenas noches ¡A los chicos! ¡Tócalo! ¡No ven! ¡Ja, ja, 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 ja! Y lo que toca es cambiar de canción Que suene un acorde mayor El tiempo de un acorde mayor El tiempo de un acorde mayor El tiempo del futuro empezó Buenas noches Bienvenidos a todos y bienvenidos a en otra clave Volvemos a repetir el escenario Volvemos a estar en el municipio de Arafo En la isla de Tenerife Un teatro maravilloso Precioso Se le va a decir Vengan y visiten Ahora Lo mismo no es el momento Bueno, si se puede venir al teatro ya Lo que pasa es que con estos aforos reducidos Y con estas cosas Y con estas medidas de seguridad Por eso nosotros no podemos hacer nuestro programa Con público Como nos gustaría Porque siempre hemos dicho Y voy a repetir hasta la saciedad Que el 50% O a lo mejor más del 50% De nuestro programa Es el público y la gente en directo Porque esto realmente es teatro Ponemos ahí unas cámaras de televisión Un realizador Y un equipo técnico Que es muy grande Por cierto Que es muy grande Y nada Y lo que hacemos es Bueno, pues Grabar estas cosas que suceden ¿Verdad? Que suceden encima del escenario Que son auténticas cosas Pues maravillosas Ay, me encanta esta palabra Maravillosa ¿Verdad? Es bonita ¿Por qué no se van quedando ya Con esta palabra de maravillosa? Porque saben que dentro de poco Arranca un proyecto estupendo Aquí en esta casa En Televisión Canaria Que no puedo decir El título de lo que empieza Ni mucho más Solo puedo decirles Que yo voy a presentar Soy yo Pero es que yo voy a presentar El programa ¿Cómo lo digo? Voy a presentar un nuevo programa Que es maravilloso Con un equipo de gente Gigantesca Gigantesca Pues somos muchísimos Somos un puñado Yo no sé si tanto O más o un poco menos De los que somos en este programa Pero somos muchísimos Y empiezo un nuevo Un nuevo programa A pesar de cómo están las cosas Televisión Canaria Sigue apostando por nuevos proyectos Y este Yo les Les aseguro No sé si asegurarles esto Pero sí les garantizo Que va a ser Un muy buen programa Que creo que va a conectar Muchísimo Con la gente Que va a gustar Es un programa Donde Vamos a conectar Con ustedes A través De los sentimientos Vamos a reír En este programa Pero también Se nos va a escapar Alguna que otra lagrimita Ya les digo No les digo el título Solo que es un nuevo programa Que arranca en Televisión Canaria Y que va a ser Maravilloso Y bueno Nosotros nada Que tenemos que empezar Y a decirles Que tanto Este programa Maravilloso Como este programa De En Otra Clave Como otros tantos programas De la cadena Son programas Que esto Sobra decirlo Ya lo hemos venido poniendo Además En otros programas Pero lo voy a decir Es un programa Que está Elaborado En Canarias Que es que está Elógico Está elaborado ¿Y qué significa Elaborado en Canarias? Ese sello que a mí me gusta Pues elaborado en Canarias Es que está hecho en Canarias Nosotros desde la plataforma De la tele Que es una plataforma Que está compuesta Por distintas productoras canarias Decidimos unirnos a este reto Y unirnos a este mensaje Que es Elaborado en Canarias Tenemos una industria Audiovisual Que es muy potente Y muy buena en Canarias Y todos estos profesionales Que ustedes no ven Que son muchísimos Que les estoy hablando De más de 500 Trabajan día a día Para ofrecerles Buenas cosas Y de mucha calidad Así que aquí Lo que hay que consumir Es cosas Hechas en Canarias Carajo No, el carajo no iba Solo elaborado en Canarias Y ahora sí Con esta alegría Empezamos este programa Narasfo Señor Quique Cuando usted quiera maestro Empieza en otra clave Seguimos en en otra clave Me estoy intentando estirar Tengo que controlar el cuerpo Que tengo que estar tiesa Como una vela Que digo Bien Bastante Así Tiesa Como te gusta a ti Bueno Me encanta también La presentación del programa Porque tal y como está escrita Dice Procedente de la isla de la palma Dispuesta a darnos lo mejor De sí Encima de este escenario Trae buen rollo Buen humor Tiene mucha sensibilidad Parece que estoy presentando A una mujer que viene A presentarse un concurso Para los 10.000 euros Es ella señores Ha llegado el momento De recibir A una de las mejores Que tenemos aquí En este programa Y una de las mejores Del humor y las más grandes Cuentos que usted Petit Lorena Controla tu cuerpo Controla tu cuerpo No lo sé De repente lo desato O sea no Tú también eres como yo Que eres un poco mamú Y te vas ahí Por un lado y para otro Mira Les decía Le voy a decir a la gente Que antes de salir del escenario Petit Lorena Me estaba diciendo Que esta noche Quería hablar con ustedes De algo muy importante Para las mujeres Sí A ver Es que es un tema Digamos vamos a hablar Esta noche De un tema que es fundamental Para la autoestima De la mujer Algo que nos ayuda A construir nuestra personalidad Y algo que nos hace sentir seguras De nosotras mismas ¿Sabes? Y entonces Estamos hablando De la peluquería Pues sí Pues mira Muy importante A ver si hay algo importante Para nosotras las mujeres Elo Es el pelo ¿Y qué hacemos? Pues nos gusta ir a veces A peluquerías De estas que yo llamo De batalla De batalla De batalla Donde te encuentras Peluqueras Como esta Mira ¿Qué te vas a hacer? Ahora Ahora te explico cariño A ver Eloisa Sí Para mí Mi pelo Soy yo Para mí Mi pelo Es mi personalidad Sí Pero para ella Son 40 euros Claro Pero espérate Dime una cosa Petit Cuéntame ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que realmente Te molesta a ti De estas peluquerías De batalla Como dices tú? A ver Elo Es que estas peluqueras Van todas exactamente A la misma academia Donde no te creas tú Que en esa academia De peluquería Les enseñan A cortar el pelo A teñir Ah no Y que te enseñan entonces Las enseñan A echarte la culpa De todo ¿Echarte la culpa de qué? Sí A echarte la culpa de todo Es decir Ellas Esas academias Las forman Para que ellas No sean nunca responsables De nada Entonces por ejemplo Si aquí el tinte No te coge O el color te queda mareado Ella te dice Es que tienes la cana dura Cariño Tienes la cana dura Es decir La culpa no es que No es del tinte Sino es tuya La cana dura ¿Y eso qué es? A ver A ver cariño La cana Sí Pues dura Que para mí Que lo que ella tiene Es la cara dura Eloisa Pero espérate un momento Pero es verdad Que eso pasa a veces Que dicen que el tinte Que el tinte no te coge Pero ¿Por qué pasa eso Betín? Es que la forma que ella tiene De funcionar la peluquera Es diabólica Eloisa Porque mira Por ejemplo Tú llegas a la peluquería Sí Y ella lo primero que te pregunta Que te dice es esto ¿Qué tinte te vas a dar? Analicemos esto ¿Qué tinte te vas a dar? Como si el tinte Te lo fueras a dar tú misma Como si el tinte No te lo fuera a dar ella Como diciendo Oye Si algo sale mal Es culpa tuya ¿Qué tinte te vas a dar? Pues no sé Mira 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 Esa alma cándida de Dios Ella la pobre indefensa Ahí con las manitas metidas Debajo la bata Mira Mira Que no se puede defender Con eso Con el velcro este Que nos ponen aquí En el cuello ¿Verdad? Que no los deja respirar Que es como que el oxígeno Te llega para pensar Desde luego Pero espérate un momento Porque le quiero preguntar una cosa Mira Dígame una cosa ¿Usted cuánto tiempo hace Que viene a esta peluquería? Oh Dios Diez años Yo vengo toda la semana Muchachos Diez años Y todavía no saben aquí El tinte que lleva Lo saben lo hizo Porque tú vas a un dentista Y el dentista sabe La muela que te quita La muela que te empaste Lo tiene apuntado Pero ellas no Pero explícame una cosa ¿Cuál es el sistema Que utilizan en las peluquerías? Vale El sistema Mira Lo vamos a ver Es algo así Cariño ¿Qué tinte te vas a dar? Pues el mismo De la semana pasada Ah Vale Cuki ¿Qué tinte se dio Carmen Rosa La semana pasada? Eh, eh Espera ¿Qué tinte se dio Carmen Rosa? Como si Carmen Rosa Se autotiñera así misma ¿Me explico? Para que quede claro Pues yo creo que fue un 5.1 ¿Cari? 5.1 Sí, pero matizado en 2 Un poco degradado Aclarado al final Ajá Vale Entonces aquí en este momento Lo dice Donde ella se va Para el cuarto de atrás Eso es como un misterio Lo que ellas hacen Allí detrás En ese cuarto Porque ellas mezclan No se sabe lo que mezclan Que polvos Con que crema Y sale con el cacharrito Y la brocha Y te pone el tinte O sea que Espera un momento O sea que no apuntan En ninguna parte El color que tú llevas Exacto Lo dice O sea que no está apuntado En ninguna parte Pero claro Así pasa lo que pasa ¿Sabes lo que pasa? Que el tinte No es el mismo mío Porque yo me daba A cabo oscuro Y yo creo que te has equivocado Claro Pero no se preocupen No se preocupen Porque las peluqueras Están preparadas En la academia Para darle la vuelta Y que la culpa La tengas tú No es el tinte ¿Ah no? No Tú en tu casa El agua tiene mucho cloro ¿Verdad? Eso Yo no he medido el cloro Porque el cloro Te baja el tono El cloro Sí Porque el pelo Tiene un folículo Que está abierto Un folículo Un folículo abierto Que con la cal Se cierra Claro Que si tú le cuentas Eso no pasa nada Porque si tú le cuentas Por ejemplo a ella Que tú te duchas todos los días Con agua firga Y que con el cloro Ni lo ves Eso no pasa nada Porque ella tiene otro argumento Mira Tú con qué champú Te lavas ¿Con qué champú Te lavas Eloisa? O sea Le da la puerta Está formada para eso Para darte la vuelta Tú estás yendo a la playa ¿Verdad? No Es tan solo Es malo cariño Es malo Pero mira Yo por lo que Yo estoy viendo de aquí A ver El pelo no le cogió color Pero la piel sí Claro Pero vamos a ver Que eso es otra cosa Que de repente El tinte en el pelo No te coge Pero en la piel sí ¿Sabes? En la piel no te sale Que yo he salido De la peluquería Es como con una diadema Así color ¿Sabes lo que te digo? Como marrón aquí Que eso no te lo quitas en día Claro Y la culpa la tienes tú Claro La culpa siempre la tenemos nosotras Siempre Tú tienes la piel seca ¿Verdad cariño? Pues no Yo tengo clientes Con la piel seca Y las manchas Tardan mucho en quitarse ¿Cuál es el problema? Lo hice La piel seca Y la culpa La tienes tú Claro La culpa siempre la tenemos nosotras Oye Pero espérate Porque te quiero preguntar Una cosa Porque llega el momento En el que una tiene que cortarse el pelo Es un momento muy complicado A ver Y tan complicado Sobre todo Porque cuando te vas a cortar el pelo Lo primero que te corta la peluquera Es la idea que tú llevabas Me gustaría cortarme un dedito ¿Un dedito? Pues cariño Tú necesitas cortarte un trozo bien grande Mira me cortas la patilla en pico Ya esto no puede ser Esto no puede ser Porque ella no se la corta en pico Se la corta cuadrada Que es como exactamente Ella tiene los ovarios Elo Oye te dije que me la cortaras en pico A ver si la clienta dice que tiene la patilla en pico Y la peluquera se la corta cuadrada La culpa es de la peluquera Ay Eloisa que inocente eres Que inocente En la historia de las peluqueras Jamás ninguna ha pedido perdón Siempre le terminan dando la vuelta ¿Y cómo? A ver pues bueno Utilizan el viejo truco De contar el drama o el problema de la patilla A toda la peluquería O sea ella va allí Apaga la música Baja un poquito la radio Y dice en voz alta A ver niña ¿Ustedes? ¿Qué opinan? ¿Les gusta más la patilla como yo se la hice O como ella quiere? Ahí y como ella está acojonada Con las mechas puestas Esperando por el dudoso tinte ¿No le llevan la contraria? ¿Cómo se la hicieron? La gloria de azúcar Oye pero sí que te digo una cosa Tengo que confesarte Que sí que realmente es un drama Cuando vas a una peluquería Y te corta el pelo como no es Y te dan el tinte que no es Claro que es un drama Mira yo las he visto Miren 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 Llorando como desgraciadas Delante de la estrella Y te digo eh La culpa no es de la peluquera La culpa es de la clienta Cariño Tú estás ovulando ¿Verdad? Eh tú estás ovulando Claro porque ellas están formadas para eso Para darte la vuelta Y que la culpa la tengas Claro Es tremendo cuando relacionan eh El ciclo hormonal Con como no te gusta Como te han cortado el pelo Pero Luisa es que a mí me han llegado a decir Mira el tinte no te coge Porque estás premenstrual Vamos a ver Vale ¿No te ha pasado eso? ¿No te ha pasado lo que es premenstrual? Pero mira Te digo una cosa Que afortunadamente Hay peluquería Donde uno sale muy contenta Y uno se ve guapa O sea tú quieres decir Que uno sale guapa ¿No? Sí Bueno a ver Es que esa es la cosa Luisa Es que sales guapa Sales de la peluquería guapa Pero cuando llegas a tu casa Vale Y te lavas la cabeza Y tú tienes que meter aquello a camino Luisa Porque es que cuesta Pero claro Si tú te lavas la cabeza Después de la peluquería Y no te gusta Como te ha quedado ¿De quién es la culpa Luisa? Tuya No Tuya por cierto Muchas gracias Pero si lo tenías Él es gigante La comparte Vídeos clasificados De José Marrero Daniel es un agricultor Inquieto Innovador Investigador Que hoy no puede estar más feliz Daniel ¿Verdad? Pues sí Después de mucho investigar De mucho probar De muchas pruebas Hemos conseguido algo Prácticamente inédito El árbol del espagueti ¿Eh? El de espagueti Un árbol que da espagueti Un árbol que da espagueti Mira, mira Mira qué bonito Mira cómo se han dado Pero lo tienes cargadito Tiene montones Oye ¿Y cómo se llama el árbol? Se llama espagueti ¿Cómo conseguiste un árbol Que diera espagueti? Plantando espagueti Plantamos los espagueti Salió Mira cachotronco tiene Dani ¿Te importa que pruebes? No hombre Prueba, prueba Para que tú veas Que esto Sabor Al cien por cien Esto No tiene comparación Para comparar Estos recién cogidos La mata Con lo que hay en el supermercado Que están basados Madre mía Qué sabor más intenso Tiene esto Ven para que veas uno Que está aquí Para que veas el proceso completo Ah qué chiquitito ¿Cuánto tarda en ser un espagueti Ya listo para el consumo? Eso en tres semanitas Estás listo para comer ¿Tres semanas? Tres semanitas Todavía no has empezado A ganar pasta Digamos con esto No, pasta es la que da el árbol Ya, ya Punto Qué bueno No hay más Felicidades Daniel Gracias tío A ti y a todo tu equipo De verdad Felicidades Venga A ver ¿Tú crees que hay alguna posibilidad De que nos volvamos a ver? Pancha, ¿me quieres explicar Por qué has colgado Una imagen de Fernando Simón En la pared? Opa, que proteja la casa Servando Para que proteja la casa Pancha, que no es un santo Ya, pero como si lo fuese Servando Ay mi niño Esto del coronavirus Es muy raro Y nosotros somos mayores Servando La imagen de este hombre Colgada en la pared Eso no hace mal a nadie Pancha, esto es absurdo Y encima le has encendido Unas velas Sí Y él le he puesto Unas patas de gallina ¿Patas de gallina? Sí Para que nos traiga suerte Servando ¿Qué quiere? No encontré patas de conejo Es difícil encontrar Patas de conejo En condiciones Pancha Haz lo que te dé la gana Yo me voy a hacer la compra Oye Coge la lista de la compra Que está encima De la mesa de la cocina A la orden Ay, Fernan Protege a mi marido Que va a ir a hacer la compra Y no permitas Que se coja el coronavirus Y luego venga Y lo pegue a mi Hola, Pancha No puede ser Me pareció que movió la boca Sí Moví la boca ¡Fernando! Llámame Nando Ay, 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 ay Que debo estar viendo visiones No, Pancha No soy una visión Estoy aquí para proteger tu casa Cuenta conmigo ¿En serio? Sí La única condición Es que nadie debe enterarse De que tú y yo hablamos Esto debe quedar Entre tú y yo Ah, no te preocupes Yo soy una tumba Digo, no, una tumba No, coño Lagarto, lagarto Vamos, que no se lo voy a decir A nadie Muy bien Entonces Protegeré tu casa Y a los tuyos Bueno Voy a hacer la compra ¿Qué? Que voy a comprar ¿Te pasa algo? No, nada, nada ¿Cogiste la lista de la compra? Sí, sí La llevo conmigo Pancha Dime, Nando He observado que Servando va sin mascarilla Ah, sí Pero es porque va a la tienda que está aquí al lado de casa Da igual Debe llevar mascarilla Llámalo para que regrese y se la ponga Ay, sí, claro ¡Servando! ¡Eh! ¡Sube! Que te olvidas que de algo Ya ¿Se puede saber de qué me olvidé? De la mascarilla Servando, te tienes que poner la mascarilla ¿Me hiciste subir por la mascarilla? Claro, Servando Hay que ponerse la mascarilla siempre Es que me hace daño en las orejas Bueno Pues te pones el protector de orejas Pancha, pancha Escucha Escucha y sé razonable Vamos a ver En la tienda solo está Fermín El dueño Sí ¿Cómo me va a pegar algo a mi Fermín Cuando los conocemos de toda la vida, eh? Ay, también tienes razón Pancha Ya, ya sé, ya sé No llevo la mascarilla Pero es que va a la tienda de Fermín Que está ahí al lado Y además dice que le doy hace daño en las orejas Y eso Pancha Precisamente el mayor número de contagios Se produce entre conocidos ¿En serio? Dile que vuelva y se la ponga Vale, de acuerdo ¡Servando! ¡Eh! ¡Sube otra vez! ¡Servando! Ponte la mascarilla ¿Pero otra vez con lo mismo? ¿Pero te pongo la mascarilla? ¡Me cago en la mierda! Vale, tú ganas Claro que gano yo Y ganamos todo Bueno, no sé qué bicho te ha picado Pero me voy con la mascarilla Venga Bueno, vaya, vaya Pues ya está Ya le puse la mascarilla Muy bien, pancha Recuerda Cuando vuelva Que debes lavar la fruta Con una gotita de lejía Ay, pero es que yo no anoté lejía En la lista de la compra Pues es importante Ah, sí, claro ¡Servando! ¿Qué? ¡Sube para que apunte a otra cosa! ¿Pero qué demonios pasa ahora? ¡Servando! Que me olvidé de apuntar lejía Que es importante Traigo lejía Trae la lejía Ven Nada Ya está Ya le dije que trajera la lejía ¿Pero qué lejía compra usted? ¿Yo? La lejía al conejo ¿Por qué? No Tiene que ser lejía Apta para el consumo humano Ay, ya coño ¡Servando! ¿Qué? ¡Súbete urgente! Aunque si solo son unas gotitas No pasa nada Ah, entonces no pasa nada No pasa nada Que compre la lejía de siempre Vamos a ver ¿Qué? ¿Qué es eso tan urgente, Pancha? Ah, no, nada, nada ¿Cómo que nada, nada? Pancha, por favor Que estoy subiendo y bajando escaleras Como si fuera un idiota, Pancha Ay, no, lo bien que te tiene Anda, vete para la compra ¿Seguro que no me vas a llamar más? ¡Seguro! Pancha ¿Qué? Que no se olvide del gel hidroalcohólico ¡Servando! Ay, Pancha Ay, ¿no estabas ahí? No, es que me quedé detrás de la puerta Porque sabía que ibas a llamarme Vale, pues Mira, que no te olvides de traer el gel hidroalcohólico El gel hidroalcohólico ¿Algo más? No, nada más ¿Seguro que nada más? Seguro A ver si es verdad Bueno, ahora sí, ¿no? ¿Nando? Más o menos ¿Cómo que más o menos? No lo vi lavarse las manos Bueno, pero ya se las lavará cuando vuelva a casa Es que tiene que lavárselas también antes de salir Es lo más conveniente ¿Qué es a coño? ¿En serio? ¡Cervando! Mira, que te tienes que lavar las manos Al entrar y al salir ¿A dónde vas tú ahora? A mi cuarto A encerrarme con llave ¿Y la compra? Hazla tú si te da la gana Bueno, pero sí Pues no Tendré que ir yo a hacer la compra Ah, pues Pancha Si va a salir a comprar No olvide la mascarilla Y cuidado con llevarse las manos a los ojos Sin haberse lavado Sí Y menos cuando venga de la calle Si va a estornudar En el codo Y para saludar también El codo O mejor nada Por supuesto Nada de besos ni abrazos Si encuentra a cualquier conocido Y no se junte con más de cinco personas Que sé Mira, ¿sabes una cosa? Voy a llamar al supermercado Para que me traigan la compra a casa Me parece bien Y también voy a hacer otra cosa ¿Qué cosa? Servando Ayúdame a quitar el cuadro De Fernando Simón de la Cared Perito ¿No quieres decir qué hacemos aquí? Inés Te vamos a someter A un tratamiento Para que comas menos ¿Y por qué tengo que comer menos? Porque estás A una hamburguesa del infarto Inés ¿Y qué me van a hacer? ¿Me van a coser la boca? Pues mira No sería mala idea Pero no Que va Te vamos a someter A un tratamiento A base de hipnosis De hecho Y eso no será peligroso ¿Peligroso? Peligroso eres tú Que ayer compré Medio kilo de jamón Y ya no queda nada en la nevera Eso fue porque esta mañana Me hice un bocadillo ¿Quién es? Que te comiste el medio kilo Tú solo Solo no Con pan Ah Y le eché queso Que también Que también qué Que también se acabó ¿Qué es? ¿Por qué eres tan peligroso, Ginés? El jamón y el queso Tenían que durar Para toda la semana ¿Qué quieres, qué quieres, qué quieres Que te hagas? ¿Qué quiero, qué quiero, qué quiero Que me hagas? Pues que dejes algo para los demás Yo dejo las verduras Porque no me gustan Y la tarta que había en la nevera Que la semana pasada Ni siquiera pude celebrar Mi cumpleaños No, no, no En la nevera no había ninguna tarta Lo que había era un dulce grande Y es verdad Me lo comí Que no era un dulce grande Era una tarta de 5 kilos Pues lo menos que me gustaron Fueron los 30 mazapanes Que tenía encima Me dejaban al paladar Que eso no eran mazapanes Que eran las velas de la tarta Ya decía yo que no sabían a nada ¿Ves por qué tenemos que someterte A un tratamiento? Porque, chicos Como sigas comiendo así Nos vamos a arruinar los dos Hola, buenas heras Hola, hola ¿A quién hay que someter El tratamiento de hipnosis Para que coma menos? Como que a quién? ¿A él? A mí Mira ¿Me va a doler? No, no Bueno, cuando le pase la factura Es un chiste italiano No me hizo gracia ¿Y a ti? Un tristazo Bueno, bueno, bueno A ver Mi trabajo es averiguar Qué situaciones dolorosas Ha vivido usted en su pasado Para que ahora se manifieste A través de un deseo voraz Por comer ¿Eh? A través del hipnosis Vamos a viajar al pasado ¿A cuando yo era chico? No, no necesariamente Cuando era chico A ver Estas situaciones dolorosas Pudo haber ocurrido Hace algunos años Pero cuando era niño E incluso en vida pasada Sí, madre Pues él empezó Por lo menos hace Un par de vidas Ah Pues si fue en una vida pasada Entonces no es culpa mía Ah, a ver ¿Cómo se llama usted? Ginés Ok, Ginés Por favor Siéntese Relájese Y respire hondo Vale Yo voy a profundizar En la su psiqui Y voy a averiguar Qué pasó en su vida O en alguna otra vida pasada Para que usted siempre tenga hambre A ver Vamos a comenzar Mire el péndulo Mire el péndulo Eso no es un péndulo Eso es un reloj ¿Cómo dice? Que es un reloj Vale, vale Pero mire el péndulo Por favor El reloj Vale, vale Pero mírelo Relájese Sus párpados Están muy pesados Es que no es lo mismo Ya, ya, ya Pero relájese por favor Tiene los párpados muy pesados ¿Qué marca es el reloj? ¿Cómo? Doctor, no se podría hacer esto sin reloj Es que ya entro en un bucle y me lo conozco Bueno, sí Será mejor Que hagamos desaparecer el reloj Vale, Ginés Ahora Cierra los ojos Mira ¿Qué? No lo hiciste desaparecer Yo vi que el reloj está ahí detrás ¿Eh? ¿Tú te crees que yo soy bobo o qué? Por favor, por favor Concéntrese Ojo cerrado Y concéntrese, Ginés Yo vi que lo escondiste Trae el reloj para acá ¿Eh? El reloj Que lo vuelvas a traer para acá un momento Vale, está bien Hombre A ver Aquí está ¿Ves? Yo sabía que estaba ahí Es que es listo Es listo como un zorro Vale, vale Pero ahora, por favor, Ginés Cierra los ojos ¿Vale? Venga, pon el reloj ahí detrás otra vez ¿Eh? ¿Reloj? Sí, que lo vuelvas a poner ahí detrás Vale, lo vuelvo a poner atrás el reloj A ver, ahí está Ya está ahí el reloj Por favor, Ginés Ahora me permite seguir con el proceso de hipnosis ¿Eh? Cierra los ojos Sí, pero yo sé que el reloj está ahí detrás Ya sé que está atrás Pero por favor, mi amigo Ginés Déjeme continuar Cierra los ojos ¿Tú te crees que yo soy bobo o qué? No, yo sé que no es bobo, señor Si me acabo de dar cuenta Que usted es un hombre ¡Molto inteligente! Le faltó el aire hasta los siete años Dure profundo, Ginés ¿Vale? Y sienta como sus párpados Van cayendo lentamente Relajándose poco a poco Poco a poco Apenas Apenas Oiga el chasquido de mis dedos Dormirá profundamente Dormirá profundamente Tres Due Uno Ya está Ya está dormido Sí Podemos hablar con él Su mente ahora está viajando al pasado E incluso Alguna otra vida pasada Vamos a ver Dónde está ¿Qué? A ver Ginés ¿Qué ves? Ahora mismo no veo nada Porque tengo los ojos cerrados No 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 Ginés Tiene que mirar en el interior de su mente A ver, Ginés ¿Qué ocurrió en su vida para que solo al comer encuentre la paz? Que encuentre la paz No, la paz no, hombre La paz La tranquilidad Doctor, está mamando Sí, creo que está en los brazos de la madre Mientras le da el pecho Ay, madre A la pobre mujer la tuvo que dejar seca Creo que la madre lo destetó a los 12 años Pero a patadas, ¿eh? Quítame ya, quítame, quítame Bueno, bueno, bueno Vamos a seguir viajando en el tiempo Ginés Vete Matra A una vida Pasada Como dijo Ah, está recordando una vida pasada, ma Cuando era guanche Ginés, guanche Qué madre Yo pensaba que los guanches eran altos A Itami ¿A quién está llamando ahora? Quizá a los hijos A Teneri, Chasirasi Pues si está llamando a los hijos Tuvo que tener un montón Amar, aquí lo estuvo Aburrá, aburrá Bifo Aburrá, bifo ¿Y ahora qué va a hacer con el bifo? Creo que lo va a sacrificar Para darle de comer a la familia A ver qué le pasa Está, está yendo a más atrás A una vida pasada, ¿eh? Espere, vamos a ver, a ver, a ver una cosa ¿Quién es usted ahora, Ginés? Soy un alga en el fondo del mar Que lo está moviendo la corriente Un alga Un alga Mi madre Doctor, no es por nada Pero creo que se ha ido Pero que es muy, muy, muy atrás en el tiempo Sí, pero es muy interesante A ver ¿Cómo se siente, Ginés? Tengo miedo ¿De qué tiene miedo, Ginés? No sé Tendrá miedo de que se lo coma un pez O de que lo cojan para hacer sushi Inés, Inés, no te preocupes Si te cojan para hacer sushi Por fin será un alga enrollada Pero por favor, ya basta de hacer tanto chiste malo Perdón, perdón, perdón Y no interfiera en el proceso Escusa, 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 padrino Escusa Ginés ¿Al oír el chasquito de mis dedos, Ginés? Deberás de ser un alga 3, 2, 1 Marucín, Margarita Mi vecino, mis vecinas ¿A dónde está ahora? ¿Dónde voy a estar? Hoy es domingo Y estoy en la vaquería con las minhas vacas Bueno, como todos los días Los domingos, los lunes, los martes, los miércoles Yo siempre estoy aquí, ¿eh? O sea, que ganadero Sí, yo soy el ganadero de toda la vida Así es como me gano yo la vida Porque es que en verdad no se hace otra cosa Inésiño, rapazinho ¿Por qué no me dices en qué año estás? Hoy es domingo, 16 de octubre de 1915 De la era de nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Y desde mi casa se ve bien el establo Y yo siempre me asomo a ver si está todo bien Pero hoy no Ah, hoy no se asomó No, sí me asomé, pero hoy no va todo bien Estoy viendo que el vecino está entrando en el establo Ah, ¿me qué estás haciendo? Está soltando a mis vaquiñas Y claro, yo le estoy gritando desde arriba que no lo haga ¡No hay la vaca! Las vacas están asustadas Porque no tienen confianza en el mío vecino Que alguien no quiere mal a mis vacas Y entonces están corriendo despavoridas hacia el mar Y yo corro hacia el coche para tranquilizarlas y calmarlas ¿Y la tranquiliza? No, porque no arrancó el coche, caray ¡Mai, entonces qué hace! Pues entonces yo lo que hago es que me pongo a cantar y a bailar Oh, niñas, ven, oh, niñas, ven, oh, niñas, ven, oh, niñas, ven, y va No te embarques, Rianseira Que te vas a marear Yo creo que todas las vacas se pararon para quitarles No, las vacas no pararon, sí Al contrario, corrieronse, fuéronse lejos Y las perdí de vista, nunca más volví a ver a mis vaquiñas Perdí mi sustento y me quedé sin nada Vene, vene, claro, ya lo tenemos Pero, ¿qué tenemos? Que perdió su sustento de la noche a la mañana Un hombre que no sabía hacer otra cosa en el año 1915 ¿Usted se puede hacer una idea de la crisis que tuvo que enfrentar? El miedo de no poner tener su sustento Claro, por eso no dejaba de comer Porque pensaba que la comida se le iba a acabar algún día ¿No es así? No, Ginese, no es así A ver, cuando despiertes vas a olvidar ese suceso traumático Y dejarás de tener hambre permanentemente Tres, due, uno Ya ¿Ya está? Sí, ya está curado ya Pues vamos ¿Qué? Pero, Ginese, ¿de verdad que se te quitó el hambre? Pues cierto, ahorita Es la primera vez en un montón de años que no tengo hambre Ahora lo que tengo son ganas de comer Vamos a mandarnos una edad Venga, vamos Bueno, doctor No me olvides que me sacara porque no pienso pagarte ni un duro Venga, vamos, Ginese Vamos, Ginese Vamos, Ginese Vamos, Ginese ¡Eh! Oye, ¿les importa que pase al baño? No, claro que no Estás en tu casa, ¿eh? Al fondo o a la derecha ¡Pum! Desde que Marta venga del cuarto de baño te vas a tu cuarto, ¿eh? Vale Pero no lo entiendo O sea, al principio de la noche parecía que yo le gustaba No paraba de mirarme, de sonreírme Pero luego... Pero luego me miró a mí Y aquí estamos Estamos los tres Estamos los tres Porque tú y yo vivimos juntos Le dije de ir a su casa Pero parece que vive con la madre Vale, ¿tú crees que alguna vez ligaré con alguien? Sí, hombre, claro que sí ¿Alguna vez? Seguro Que llevamos años saliendo juntos Y al final siempre eres tú el que acaba con una chica en el cuarto Ah, cuestión de suerte Ya, pues si hubieses jugado a la lotería Ahora sería millonario ¡Qué bonito baño! ¿Te gustó? Sí Muy original La decoración de toallas Camisetas Calcetines tirados por todas partes Y el espejo lleno de manchas Me encantó ¿A quién se le ocurrió lo de los pelos en el lavabo? A él Sí, claro Y dime, ¿lleva mucho tiempo compartiendo a piso? No, no tanto Año y medio, más o menos Más o menos el tiempo que hace Que nos recoge en el baño Sí, pero nos conocemos desde hace mucho más tiempo Unos diez años, ¿no? Sí, 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 sí Pero, oye, Javier Qué tarde es ya, ¿no? Es como súper tarde, Javier Javier Es tarde, Javier ¿Eh? Tarde Ah, sí, es tarde Uy Uy, qué tarde Me voy a dormir Ay, no Venga ya, vamos a tomarnos la última copa, ¿no? Pues no sé yo si la... No, mejor me voy a dormir Porque está muy cansado, ¿verdad, Javier? Sí, mucho Un montón No, venga, venga, vamos a tomarnos la última ¿No tienes algo para beber? Sí, supongo que sí Venga, porfa Por fin Está bien, voy a mirar dentro a ver qué encuentro Gracias, Tomás Y dime, Javier ¿Qué? ¿Es frecuente esto de que Tomás ligue con una chica y se la traiga a casa? ¿Frecuente? ¿Qué entiendes por frecuente? No sé, ¿una vez al mes? No, 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 no Vale, pues menos mal, porque yo no quería hacer una más Una a la semana Vaya, pues parece que tiene bastante éxito Sí, bastante, bastante ¿Y tú? ¿Yo? ¿Qué? ¿Tú no tienes bastante éxito? No, qué va, qué va, qué va Si hablásemos de quién mete más goles, diríamos que él es Messi y yo sería Casilla Pues no lo entiendo, porque eres un tío súper interesante Venga ya, eso lo dice para quedar bien Que no, de verdad Si tienes así como un aire muy tuyo, muy personal Se ve que eres un mundo a explorar Vaya, Dora la exploradora Pues a ver si alguien se anima y se lanza a explorarme No te preocupes, seguro que dentro de nada algún chico se fija en ti ¿Qué dices? Eso, que no te desespere, que seguro que algún chico se va a sentir atraído si eres súper buen tío ¿Cómo que un chico? ¿Un chico? ¿Estás buscando novio, no? No, estoy buscando novia ¿Y para qué quieres una novia si eres gay? ¿Cómo que soy gay? ¿No eres gay? No, pero ¿de dónde has sacado algo así? Me lo dijo Tomás, por eso dejé de interesarme en ti ¿Qué? Si Tomás te dijo que yo soy gay Es más, me dijo que eras un tío súper gay Y que te costaba como exteriorizarlo, que estabas como muy reprimido ¿Será cabrito? ¿Pero no eres gay? Pues claro que no No me lo puedo creer Pues créetelo, créetelo, créetelo Porque yo soy hetero, pero muy hetero Vamos, que si soy hetero Yo no me pongo a arreglar el motor de un coche aquí, ¿por qué? Porque no tengo coche Y tampoco sé nada de motores Pero vamos, que no soy gay Pero no entiendo, ¿y por qué te dijo eso de mí? Pues porque tu amigo es un listo ¿Un listo? Claro Salen de fiesta, se presenta como el hetero y su amigo gay Y así se quita la competencia ¿Será mamón? O sea que soy competencia ¿Soy competencia? Pues claro ¡Claro que soy competencia! Es que siempre he sido competencia Por eso las chicas siempre se van con él Llevo todos estos años siendo gay sin saberlo Bueno, pues menos mal que ya saliste del armario Sí, menos mal Y digo, no, 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 que no soy gay Es una forma de hablar Cuando vuelva le pienso a cantar las 40 No, 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 espera ¿Qué? Tú hazme caso Y sígueme el rollo Que a este se le van a quitar las ganas de seguir mintiendo Bueno, bueno, bueno Aquí están las copas, ¿eh? Nos las tomamos rapidito Y después cada uno a la cama Eh, oye Tomás Sí, dime Estuve hablando con Javier Y bueno, creo que tiene algo importante para decirte Ah, ¿y qué? Sí, esto, bueno Eh, Tomás Yo he estado pensando y mira Te voy a decir No, espera, espera Javier, déjalo Que seguro que para ti es difícil, ¿verdad? Se lo digo yo Sí, sí, sí Mejor tú Eh, pues eso, Tomás Que tu amigo Javier Está enamorado de ti ¿Cómo? Sí Me ha dicho que lleva tiempo ocultando un secreto Pero no puede verte pasar más noches con otras chicas Te estás rompiendo el corazón Estás de cachondeo, ¿no? No Tomás Yo te quiero ¿Qué dices? A ver, para mí es difícil verte con Marta Y con todas esas chicas con las que has estado Oye, que tampoco han sido tantas, ¿eh? Tomás Yo también quiero que me des amor del bueno A ver, Javier, Javier, Javier Yo creo que estás un poco confundido, ¿eh? Ay, no te creas, Tomás Muchos amigos de toda la vida Guardan un deseo homosexual reprimido Seguramente tú también eres gay ¿Qué? ¿Cómo iba a ser yo gay? No, no, yo no soy gay O sea, a mí me gustan las mujeres Que no, que te estás auto engañando Piensa en todas esas noches que salías conmigo Y al final te refugiabas en todas esas chicas, ¿eh? Y me dejabas ahí solo Claro, a mí no sé No me hacían caso porque, claro Lo mío es evidente No, a ver, Javier, tío Mira, tengo que confesarte algo, ¿vale? No te hacían caso Porque yo decía que tú eras gay Por eso venían conmigo Y tenías razón, Tomás Tenías razón Decías una verdad diciendo una mentira Mira, yo soy gay Y sé que tú también Claro Seguro que tú usabas a esas chicas como válvula de escape Querías esconderte, ¿no? Te sentías un poquito solo, ¿verdad? Bueno, a ver Es normal al final sentirse un poco solo Pero eso no significa ¡Lo ve! Hay un deseo reprimido ahí ¿Por qué no besas? ¿Qué? Venga, Tomás Dame un beso de amor ¿Cómo es lo que le querías dar a Marta? Así sales de duda Si estás de broma, ¿no? ¿Qué más te da? Bésalo Así sales de duda Pero que yo no tengo ninguna duda Tomás Dame un beso por el amor Que siento por ti, Tomás Bueno, ya está bien Soy gay ¿Qué? Yo soy gay Tengo años enamorado de ti Pero esto es una broma, ¿no? No Por eso me ligaba a esas chicas Porque no quería que se fueran contigo Pero Si de verdad me quieres, pues Ahora podemos hacerlo público Y vivir juntos nuestro amor ¿Qué pasa? ¿No era eso lo que querían que confesara? Tomás Te estábamos gastando una broma Por haberme mentido Tomás Soy eterno Sí, mira que bien Pues Pues nada ¿Y ahora qué hacemos? Porque yo ya no vuelvo al armario Pues no sé ¿Y si salimos de fiesta otra vez? ¿Qué fiesta? ¿Qué fiesta? Ahora, lo que fiesta La verdad que no tengo yo Venga Ahora ya lo tenemos todos claro Y ya vamos con el punto de mirar Bien ajustado Que yo no sé si me apetece No me apetece mucho Ahora puedo salir de fiesta ¿No? ¿Puerto pagano? ¿No? Vale, pues nada Entonces mejor Me voy, ¿no? Creo que me dejé el bolso en el baño Tomás Yo no tenía ni idea de que tú Ya, me imagino Tampoco te di muchas pistas Pues no, la verdad que no Es que cada semana te ibas con una chica Y hacías todo eso Para que yo no me acostara con ella Sí, me daba celos Por eso te las quitabas de encima Tuviste que sufrir mucho Imagínate No me gustaba ninguna Oye Pero ¿De verdad que tú no eres...? No Creo que no A ver Mírame a los ojos Y dime que no Yo... Yo... No... No... A lo mejor... Si... Nos vamos a la habitación Vamos A ver Chicos Mi nombre es Lautaro Soy de Buenos Aires, Argentina Soy de Senegal Soy Eva María de Acapulco, Guerrero Mi nombre es Miguel de Pontevedra Y mi nombre es Raquel Y soy de Tenerife De Nicaragua Hola, soy Alberto De Leganés En Madrid Me gusta mucho vuestro programa Y me gustaría Me gustaría que recibierais El skate de Carnita Cuando quiso comprar un coche Muchas gracias Venga, venga A ver, Carnita ¿Qué tipo de coche prefieres? Oh, uno que camine Uno que camine Claro, claro Es importante Sí, sí Y que tenga radio Radio, claro Casi se me olvida Gracias, Inés Y con portabulto ¿En serio? Con portabulto ¿Con maletero? Mi madre Con asientos reclinables Uh, uh, uh Estamos diseñando El coche fantástico ¿Cuántas cabras caben en un coche? Y yo qué sé, Carnita Yo qué sé cuántas cabras caben En un coche Arturito Y a ser posible Que no tenga limpia parabrisa ¿Y eso por qué? Si se puede saber Opa, que el guardia No tenga dónde poner la multa O sea Que para burlar la ley Quitamos los limpios parabrisa ¿No? O sea Hay que ver Y cómo no se nos ocurrió eso antes A los millones de conductores Que nos multan Cada año ¿Será porque no somos Tan soquetes como tú? Eso es una pregunta No No es una pregunta Yo sí tengo una pregunta El coche puede ser de color fucsia Sí, claro Y con lunares amarillos Ay, qué bien Es que Es que si lo pinto de ese color Lo localizo más pronto En el aparcamiento Que como yo tengo problemas Con la visión periférica Si le he hecho un color cantoso Lo localizo enseguida Ah Mi último coche era de color blanco Bueno, en las cuestas Se ponía rojo ¿Cómo que en las cuestas Se ponía rojo, Ginés? Oh, porque se calentaba Ay, madre Vamos a ver Queridos amigos Y amigas Amigas Porque tú quieres Porque tú y yo Podemos profundizar En esta relación Calmita, calmita Calmita, por favor Lo que quiero decir Con qué tipo de coche prefieres Me refiero al modelo No sé Lo quieres de cuatro puertas Ah, coño Si tiene cuatro puertas Ya me vuelvo loca la cabeza Aunque mire Con que tenga una Para ir a entrar y salir Es más Con que tenga una ventana grande Yo ya me escurro Por ahí para adentro Una ventana grande ¿Y si compramos unos japones? ¿Uno japonés? Son japonudos los cojoneses ¿Cómo dijiste, Ginés? Que son japonudos los cojoneses Sí, sí Los cojoneses Son japonudos, sí Y tú eres una tortura china ¿Y si tiene herba? ¿Y qué pasa si tiene herba? ¿Y si salta la herba? Y yo lo rompo con los dientes Coño, el coche recién comprado Nuevito Y resulta que yo ya me lo cargo Por un exceso de calcio Vamos a ver, carnita Si salta la herba Significa que has estrompado El coche contra algo Cago, entonces Que ya tuvo un accidente Todavía no has sacado el coche Del confesionario Y llama una con miedo Mi primo Pascual Angulo Sí que tuvo suerte Me acuerdo que estampó El coche contra un muro A 120 kilómetros por hora Y mira Ni un rasguño De cintura para arriba ¿Y de cintura para abajo? No lo encontraron Oye El coche viene con aparcamiento Sí, claro Y con un tren de lavado Para coches portátil Es que a mí esto De estar buscando aparcamiento No me digas que no te gusta Qué raro Al resto de los conductores Nos encanta Y luego el viaje gasolina Que gasta dando vueltas A ver, calmita Si lo que te preocupa Es el consumo de gasolina ¿Por qué no te compras Un coche eléctrico? ¿Se puede saber De qué te ríes, mamerto? Desde luego, Arturito ¿Qué? ¿Un coche eléctrico? ¿Dónde vas a ir tú Con un coche conectado A la corriente? Tendrías que tener Un cable enorme ¿Qué? Le puedo poner Un alargador ¿Eh? Aunque también te digo Por muy largo que sea el cable Eso no llega Hasta vez tan curia No Yo eso no lo veo práctico No lo ves práctico No Mira, calmita ¿Y por qué no te compras Un camello? Funcionan sin cable Tienen una gran autonomía Y solo tienes que echarle agua ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Te digo por dónde? Vale, 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 Arturito Vale, ya sé que los camellos Beben agua y que es barata Sí, eso sí Y lo de la autonomía Lo digo Porque Porque el camello Acumula el agua En su interior Pues que si la acumula Por fuera Se la desparrama A la mierda De verdad Mira, no sé No sé si cortarme las venas O dejármelas largas De todas maneras No me estés haciendo Coger ilusiones De que voy a tener un camello Porque yo en casa No me lo permitiría Pues mira, yo en un camello no Pero a mí no me importaría Desplazarme en un burro Inés, por favor Tú no puedes ir por ahí Montado en un burro ¿Por qué no? Porque no se sabría quién Monta a quién Bueno, ya está Se acabó Carmita, te vas a comprar el coche Que a mí me parezca adecuado Y punto Eso sí Cuidado, eh Ahora va a venir un vendedor Que va a intentar camelarte Con tonterías Tú, ni caso Tú, mantente indiferente ¿Tú me has entendido? Entendido perfectamente Cuando llegue el vendedor Yo lo castigo con mi indiferencia Eso es ¿Y yo qué hago? Tú te callas Te callas Y te callas Por favor No digas nada Que pueda estropear la operación Ahora voy a tener que negociar Muy duro con ese vendedor Para conseguir que Carmita Se lleve un coche decente Y a buen precio ¿Vale? Muy buenas tardes Encantado de servirles Mi nombre es Jonathan Jonathan ¿Qué desea? Un perrito caliente con todo ¿Cómo? ¿Qué broma? ¿Qué vamos a querer? ¿Un coche? ¿Un coche? Mirá ustedes Estamos buscando un coche de segunda mano Que esté bien Pero mire Aquí también vende perrito Pero que te calles Que te calles la boca Así que ustedes quieren comprar un coche Exactamente Sí, señor Pues muy bien Vamos a darnos las manos A cogernos de las manos Y recemos ¿Ah? Señor Jesús Gracias por traer a estos clientes A la tienda de Jonathan Tu humilde servidor Tienda que cuenta con los mejores precios Por la gracia de Dios Por favor, señor Ayuda a estos clientes A que regaten un precio justo Pero también ayuda a este vendedor A conseguir un beneficio Que le permita mantener el negocio Gracias, señor Amén, amén, amén Amén, amén Ah, amén, amén Ah, pero sí que no me lo esperaba yo ahora, ¿eh? Bueno, ¿y ustedes se llaman? Sí, yo soy Arzurito Ellos son Ginés y Carmita Queríamos un coche paralelo Un coche pequeño De cuatro puertas No hace falta que tenga airbag Muy bien ¿Quién? Ah, yo otra vez Ah, porque sos agento Ah, señor Ayuda a Ginés Carmita y Arturito A conseguir un coche pequeño De cuatro puertas Airbag opcional Entrada USB Bluetooth Bueno, eso no haría falta, ¿eh? Un reproductor de CD Que viene integrado En el equipamiento de serie de él Jiu Jitsu Plus GTI Un momento No, no tan rápido ¿Cómo dijo que era la marca del coche ese? Jiu Jitsu Plus GTI En mi vida he oído hablar de esa marca No, no, no A mí me suena Y a mí también A ustedes les suena hasta una radio sin pilas Sí 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 Señor Señor Ah, perdón, perdón, perdón Señor Haz que esta mujer Mujer, ¿verdad? Sí, sí Mayormente sí Haz que esta mujer compre este coche Para que se siente en este coche Para que finalmente en este coche Lleve a la tierra prometida Mire, en esta iglesia hay baño Pero que iglesia, Ginés, que iglesia Oiga, el baño está saliendo por allá al final a la derecha Está bien Pues ahora me gustaría recordar el salmo de David Cuando huía de su hijo Absalom Señor, que numerosos son mis adversarios ¡Cuántos! ¡Los que se levantan contra mí! ¡Menos mal que me diste el Jiu Jitsu Plus GTI para huir de ellos! ¿Tú me estás diciendo a mí que el David ese se escapó de sus adversarios Porque tenía el Rol Super Plus GTI? Ya coño, pues menos mal que tenía el coche Si no tenía que haberse escapado la guagua No, 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 no tan rápido A ver, el Jiu Jitsu Plus GTI ese ¿Ese sale en la Biblia? Le voy a decir una cosa Dios hizo el Jiu Jitsu Plus GTI Y al séptimo día salió a recorrer la isla con él Vale, lo que tú digas, mi rey ¿Nos vas a enseñar el coche y ya o qué? Bueno, no, 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 porque ahora no puedo enseñarlo Porque no tengo ninguno en el almacén Pero se lo pueden imaginar ¿Eh? ¿Se imaginan el interior del coche? Pues ahora mismo no Usted va sentada en él Va por una carretera tranquila Siente la brisa en su cara No, pero a lo mejor es porque voy con los cristales subidos Chalmita, no dejes que tengo los cines No, claro que no, claro que no Siente los asientos de cuero Lo siente Y ahora mismo Carmita, cuidado, Carmita Siente el respaldo ergonómico Elevando su espíritu al cielo Lo siente Sí, sí, parece que algo estoy notando Sí, sí, sí Siente el climatizador de los asientos Calentando su alma Lo siente Lo siento hasta el freno humano Lo siento Dígase, lo siento Lo siento Cállate, lo siento La gente lo pide ¡Aleluya! 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 Vamos a decir del techo abatible del Jiu Jitsu Plus GTI y damos gracias al Señor ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias, Jesús! Esto no lo puedo creer Mire, me podría dar un vaso de agua Sí, claro Dios dijo ¡Date bebé al sediento! ¡Carmita! ¡Carmita! Lo puede coger usted mismo ¡Carmita! ¡No caigas en la trampa del vendedor! ¡No te estás intentando camelarte! ¿No te das cuenta? ¡Ay, yo, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Lo confieso! Yo una vez caí en la tentación ¡Fue en la parte de atrás de un 5.000! ¡Ay, Carmita! ¡Pero cuéntanos, Dino! ¡No! ¡Libera tu alma, hermana! Pues yo estaba, yo estaba metiendo en ese coche En un descampado En la radio estaba sonando El polvorete de Pepe Benavente Y yo estaba ¡Con un macho! ¡Me entiendo! ¡La tentación te rodeaba! Voy a coger otro vaso de agua ¿Y qué más pasó, hermana? ¡Cuenta! ¡Pues que te vencí la tentación! ¡La vencí, la vencí, la vencí! ¡Aleluya! ¿Y qué dijo tu acompañante? ¡Dijo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Voy a coger otro vaso de agua A lo mejor, a lo mejor yo estoy durmiendo Y esta es una pesadilla Carina, oye Tú le has dado tanto a Jesús Un montón de cosas, señor Sí Y ahora recibirás su gracia ¡Cabe, sí! Recibirás su gloria ¡Por supuesto! Recibirás una garantía de tres años O diez mil kilómetros Por defecto de fabricación ¡Aleluya! Mamá, mamá Vamos a ver, doño Natán Todo lo que usted dice está muy bien Yo quiero ser con quien Yo quiero ser con quien Yo quiero ser con quien ¡Carnita! 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 Tranquilícete Si todavía no nos ha dicho Las condiciones económicas Vaya, tranquila Ya está, ya está De acuerdo, ahora les hablaré Del precio y las condiciones De financiación Hombre, menos más ¡Querido Jesús! Que hagan la mierda O se ve con la mimo Querido Jesús ¿Hay alguna forma De financiación Para que la hermana Carina Pueda comprar este coche? ¿Qué, qué, qué ¿Qué hay de verdad que dice? Ya Te escucho, señor Sé que nos quieres enviar Un mensaje, señor Sé ¡Te oigo, señor! ¡Qué! Dinos ¡Qué! 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 ¡Señor! ¡Qué! ¡Un cinco por ciento Talla, cuatro años! ¡Aleluya! 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 ¡Acpless! ¡Ay, abramía! ¿Qué le pasa? ¿Qué le está pasando? ¡Ah, está poseída! ¡Está hablando en aramyeo! ¡Señor! ¡Aprendí! ¡Señor! Ayúdala que invierta bien su dinero Ayúdame a salvarla Señor, señor Ustedes dos, esténse inquietos Levántense hombre, levántense Oiga, no me digan nada ¿Qué quieren? ¿Pasa el agua, verdad? Sí, como lo supiste No lo sé, llámalo intuición Gracias señor Porque hemos vendido otro Un momento, un momento No es tan rápido Todavía no nos ha dicho nada del precio ¿El precio? Sí Es que no lo entiendes, no lo entiendes Dios le ha hablado a este señor Para que ese coche me lo compre yo El coche es mío Que no, carmita Él dice que ha hablado con Dios Pero que yo sepa Dios no ha enviado ninguna señal Para que tú te compres un coche Voy a coger otro vaso de agua Coño, ¿eh? Que allí va cinco vasos, chico No, es que se está pegando fuego En la parte de atrás de la tienda ¡Como! La señal que estábamos esperando ¿Eh? Lo ves Arturito el coche Es mío Que no ¡Aleluya! Que no, carmita Carmita, que no, carmita 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 Mira Hola, buenas tardes ¿Qué pasó? Puede sentarse ¿Es una pregunta? No, no, no Y yo puedo sentarme, puedo levantarme E incluso ponerme en cuclillas Estoy en forma ¿Quieres que tú lo demuestres? No, no, no No era ninguna pregunta Lo que le decía era que se siente ¿Y si no quiero? ¿Quédese de pie? No Me voy a sentar Bueno, estupendo Pero me voy a sentar porque a mí me da la gana ¿Vale? No porque tú me lo digas Me siento porque yo quiero Lo que le pasa al bobo Bueno, vamos a ver Usted se llama Chona, ¿verdad? Sí, de lunes a domingo, sí ¿Y el resto de la semana? No hay más semanas ¿Qué resto? De lunes a domingo es una sola semana Y luego empieza otra Encima no es muy completo Bueno, Chona Por cierto ¿De dónde viene Chona? Chona viene de su casa Pero se va a volver a su casa ¿Cómo sigamos hablando boberías? Bueno, vamos a empezar ¿Qué le pasa? No sé No sabe No ¿El psiquiatra eres tú? Si supiera lo que me pasa No vendría a verte Mirá ¿Por qué no entras en mi cabeza Y mira tú lo que me pasa? No, no, es que yo no Y si, si que entres en mi cabeza Sin cortarte Que yo te doy permiso Que no, señora Es que las cosas no funcionan así Yo no puedo entrar en su cabeza así sin más ¿Entras incumplidos? Que no, no, no Vamos a ver, señora Vamos a hablar un poco ¿De qué? No sé, por ejemplo Háblenme de usted Pues yo mido unos 71 Soy rubia Llevo unas 180 de pecho No, no, no Miren, mejor Dígame qué es lo que ha hecho usted En la última semana Por ejemplo Pues lo de siempre Fui al supermercado Llevé a los chiquillos al colegio Hice la comida Saqué la basura No, no, no No hizo algo que fuera extraordinario Es decir, que algo que usted no esté acostumbrada a hacer todas las semanas Sí Hice algunas cosas de esas ¿Qué cosas? Pues fui a la ginecóloga, por ejemplo Ah, perfecto Cuénteme ¿Qué pasó? Vale Mira Esta es la ginecóloga que me atendió ¿Qué tal estoy, doctora? ¿Por qué tengo tantos retrasos con la regla? A ver Usted está bien Menos mal Lo único ¿Qué? Lo único es que es usted premenopáusica Interesante ¿Cómo se tomó usted esto? Pues, yo qué sé Cuando lo dijo, en mi cabeza sonó Premenopáusica Premenopáusica Pero mire, doctora ¿Qué significa que soy... Eso? Bueno, significa que va a dejar de tener la regla ¿Cómo? ¿Me va a desaparecer la regla? Sí ¿Cuánto tiempo me queda, doctora? Pues no lo sé Pueden ser años Meses Semanas Lo siento mucho Claro Para usted, esto fue una noticia que... Que le impactó Pues sí Me impactó, sí Es como si me hubiera ido con una moto contra un muro Me impactó mucho Ya, y dígame ¿Cómo afectó esto en su vida? Es decir ¿Usted notó que hubiera muchos cambios de comportamiento Después de que supiera que era una mujer premenopáusica? Pues mira, sí En pequeños detalles Por ejemplo El otro día quedé con unas amigas a tomarme algo y... ¿La viste? Bueno, con aquellos tacones ¿Dónde se creería ella que iba? Llevar tacones no es sexy si caminas como Bambi recién nacido ¿Les apetece postre? Ay, algo dulce Claro Si no obstruye las arterias no se puede considerar... Postre Bueno Parece una reunión normal entre amigas Sí Normal Hasta que dije Bueno, chicas Me voy al baño a cambiarme el tampax ¿Oyeron lo que dije? Me voy al baño a cambiarme el tampax Es que tengo la regla Yo tengo la regla En serio Ah, o sea que usted sintió la necesidad de presumir delante de sus amigas que todavía tenían la regla Sí Es horrible Yo creo que se me nota demasiado ¿Y esto le pasó a usted alguna que otra vez? Pues mira, sí El otro día fui al supermercado Me acerqué a la muchachita y le dije Mira, mi niña Dígame, señora ¿Tú sabes dónde están los tampax? Sí, están por allí, señora Que si sabes dónde están los tampax Ya la oí, señora Entonces, ¿por qué no me dices dónde están los tampax? Sí, se le nota demasiado La cosa es que desde que fui a la ginecóloga tengo prisa ¿Prisas por qué? Por tener pareja Ah, que usted no tiene pareja Lo tengo Pero no está por cosas, ¿eh? Pero no vienen al caso La cuestión es que me metí en Tinder Ya ¿Y tuve usted algún encuentro con algún hombre? Sí Con varios Mira, el primero fue un policía municipal Quedé con él para tomarme un cafecito Pero no me gustó Así que no lo llamé más Le dijo que no quería verlo más Lo que hice fue dejar de contestarle las llamadas Y los whatsapps Pero el otro día me lo encontré por la calle ¿Al policía? Ya, ya, ¿y tú te puedes creer que muy cabrito me puso una multa de 200 euros? Se bajó del coche sin ponerse la mascarilla Me la puse nada más salir Hay que ponérsela en el interior del coche A ver, tú me estás diciendo todo esto porque dejé de contestar tus llamadas, ¿verdad? No sé de qué me está hablando, señora Sí, tú sí sabes de lo que te estoy hablando Mira, y no me llames señora Que todavía tengo la recta ¿Vale? Mira, el taco Ya, mire ¿Volvió a quedar usted con algún otro hombre? Pues mira, sí Quedé con uno ahí para cenar Y bueno, ¿y tú a qué te dedicas? Bueno, yo ¿Sí? ¿A qué te dedicas? Cojo la apa ¿Coge la apa? Sí, en la marea Ya, me imagino ¿Y de qué hablas con un hombre que coge la apa? O sea, ¿se le hizo larga la cena? Sí, bastante Me dijo que cogió la apa y todavía no habían puesto el primer placho Entonces no paró Es que no paró en toda la noche No paró en toda la noche Sí, es que hay gente que piensa que solo hay un tipo de la apa No, ya, ya como la gente Pero que va Está la lapa macha La lapa rubia La lapa menuda La lapa bonita La lapa quinegua Te aburro No, 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 no Sí, sí, sí Mira, si lo nuestro sale bien Te voy a regalar un kilito de lapa No, 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 no Pero por favor, por favor Eso es demasiado No, no, pero es que es lo que a mí me sale Ah, bueno, pues Si es lo que a ti te sale Vete a buscarla Gracias Entonces, no le funcionó ninguna cita Sí Una sí Sí El viernes mismo quedé con otro hombre Y este sí ¿Este sí qué? Este sí me gustó mucho Ay Ay, bueno Se va a quedar ahí Fue una cena íntima Ah, no, no, no Disculpe, ya me levanto Ay Ay, me quedé mirándolo Y fue como Si lo conociera de toda la vida Me siento muy bien contigo Sí Ese es el efecto que causo en la gente Es que tengo como Un cierto atractivo animal Normalmente atrae a los animales Pero que a veces atrae Ya, ya A veces atrae a hombres como yo Que caen rendidos al verte ¿Has caído rendido al verte? Es posible Otra Bueno, pues habrá que hacer algo Para que no sufras por mí Sí Por favor Voy a esperar a que me suba el vino Y ya veremos ¿Eh? ¿Puedo ir al baño? Sí, claro, claro Estaba por ahí Al lado del dormitorio Che, un momento ¿Qué pasó? Antes me dijo Que todas las citas Las había tenido en el mismo sitio Que con el hombre de las lapas ¿Y así fue? Sí, pero es que este hombre Le acaba de decir Que el baño está al lado del dormitorio ¿Y qué? Pues que esa cena Fue en su casa ¿La cena fue en mi casa? O mejor dicho No fue ¿Qué? En realidad no hubo cena Todo esto es un producto De su imaginación ¿Qué dices? Vamos a ver, dígame ¿Qué pasó después? Pues Pues vino del baño Y ¿Qué pasa? Que no era el mismo hombre, no ¿Y quién es? Pues ¿Me echaste menos? Mucho ¿Quién es? Es Mario Ah, un momento Un momento Ya sé lo que pasa Claro Este es el hombre Que ya no está en su vida El hombre del que usted No quiso hablar antes Mario es el amor de su vida ¿Y cómo cené yo con él esta semana? No cenó Fue una fantasía ¿Estás seguro? Totalmente Mario Eres Mario, ¿no? Claro A ver Sé que lo que te voy a decir Te va a sentar Te va a sentar mal Pero Tú no existes ¿Qué? Que no, que eres Que no eres más que un producto De mi imaginación Sí Es que estoy Primero pausica Vale Es lo que hay Esto Dime A ver ¿Tú crees que hay alguna posibilidad De que nos volvamos a ver? Claro, cariño Claro que hay alguna posibilidad ¿Eso lo dijo él o mi cabeza? Lo dijo su cabeza Es lo que usted desea Todo esto es producto de su imaginación Cariño, no le hagas caso Claro que volveremos a estar juntos Mire, Chona Ya sé perfectamente Qué es lo que le pasa Le voy a recetar unas pastillas Para que deje de tener esas fantasías Ni de coña ¿Cómo dice? Que no, que no Que yo Yo no quiero pastillas Yo 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 prefiero seguir con esas fantasías Es todo lo que tengo Bueno Las fantasías Y las lapas Que me dejó Aquela Entonces no quiere curarse No, no, no Quiero seguir soñando Y otra cosa ¿Qué pasa? ¿Puedo pasar al baño? Que tengo que cambiarme el Tampax ¿Cómo? Que tengo la regla Y necesito cambiarme el Tampax Yo les voy a decir básicamente Que lo digo en cada domingo Que les quiero muchísimo Con locura Y a mí se me ocurre Si a ustedes les parece bien Si les parece bien Que el próximo domingo A la misma hora Podemos vernos aquí Que esto es en otra clave Por si se olvidaron del nombre Bueno, que nada Que tengan muy buena semana Ahora sí ¡Vámonos, Quique! Adiós ¡Vámonos, Quique! ¡Vámonos, Quique! ¡Vámonos, Quique! ¡Vámonos, Quique! ¡Vámonos, Quique!